Esto que hablábamos, Leuco, de la empresa privada y la pública, nosotros lo vemos claro en la televisión. Decime vos, qué personas que hoy están en la pantalla de Canal 7, por supuesto no voy a hablar de todos, porque todos hay buenos y malos, pero gran parte de ellos tendrían laburo en la televisión privada. Muy poca. Y por eso defienden de una manera hasta irracional su pequeñísimo puesto de trabajo, porque saben que nunca más en la puta vida van a ser cámara. ¿Me entendés? A ver, Forlón, ¿por qué no se quejaría de esto? Tal vez porque se enteró por los diarios. Hace una semana, me cuenta Lucía Salinas, que está en Río Gallegos, es la mano derecha de la campaña de Máximo, lo está acompañando a cada acto, a cada charla, está hace una semana en Río Gallegos. ¿En qué empresa privada te dejan? No solamente amigos de la secundaria o familiares. Martín Sabatella, en AFCA, a los empleados que nombra, son todos en un encuentro, y encima les pide un porcentaje de su sueldo para financiar el partido. Y lo curioso es que dicen, no, el que no quiere no aporta. Ah, mira, y si hay dos opciones, y uno aporta y otro no aporta al partido, ¿cuál elegís? Vos que sos presidente del partido. Perdón, Ismael, el Banco Central, ¿obliga a sus directores a tener algún tipo de experiencia en la vida real? ¿O solo toma académicos? No, 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 yo creo que son por antecedentes, lo cual combina. Pero, claro, es una combinación de las dos cosas. Es una combinación de las dos cosas. Porque esta chica no tiene ningún antecedente. Laboral aparentemente no tiene, tiene 26 años, tiene efectivamente hecha la licencia. Igual podría haber laborado. Tiene un año de experiencia laboral. Algo que se llama UTIP Project, que se llama Graduate Research Assistance, que es como la experiencia laboral que ella presenta en LinkedIn. Y what the fuck? Y UTIP Project. I don't know. Un año de investigación. Esa fue la gran diferencia que se habló en el periodismo cuando asumió Fábrega, el ex titular del Banco Central. Él tomó como una de sus medidas justamente privilegiar el cuerpo profesional del ministerio. Que eso ha quedado destruido en Cancillería, en Justicia. Hay generaciones de diplomáticos de 45 a 55 años que han perdido su vida laboral y que ya piensan inclusive en irse a la carrera de abogados. Perdieron una generación o más, son dos, cinco años, cinco años más o menos. Y Fábrega me acuerdo que era explícito esto. Los hombres, la trayectoria en el banco se paga, digamos. Es UTIP Project, es la Universidad de Texas, Inequality Project, que es un proyecto sobre desigualdad que depende de la Universidad de Texas. Pero también es un antecedente de la academia. No tengo nada contra la academia. Es más, yo soy de Racing. Pero realmente me parece que lo menos que le puedes pedir a un director del Banco Central. No es el director del Banco de TNP, es el director del Banco Central, es algún antecedente del sistema bancario. Jorge, sí, o en, imagínate, tiene que tomar decisiones en materia crediticia, de otorgar préstamos, financiamiento, etc. Y bueno, pero son fideicomisos a Leo Fariña, que es lo que hizo el banco en los años de estos años. Trabajar para darle créditos a los empresarios. Leo Fariña sería mejor director del Banco Central que esta chica, no tengo duda. O sea, para eso saquenlo de la cárcel y pónganlo ahí. El síndico general... Por la libertad de Leo. El síndico general del Banco Central. Eso es político. Y más, el síndico general del Banco Central, que vos lees las atribuciones que tiene, que... Sí, sí, son importantes. Se llama Hugo Álvarez, y el antecedente, ¿cuál es? Es el contador de Cristóbal López y de los hoteles de Los Quines en Río Gallegos. Perdóname, si tiene esos antecedentes... Es buenísimo. Es buenísimo. Los números están todos dibujados. Y también tiene un antecedente. El síndico general del Banco Central. A ver, uno de los problemas... ¿Qué tema, antecedente de qué? Uno de, que dice, Policy Advisor, tú Raúl Romeva, miembro del Parlamento Europeo. Aparece ahí como un antecedente en el Parlamento Europeo. De mayo de 2011, mayo de 2014. Más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Yo puedo decir algo que seguramente no te va a gustar. Dentro de la cámpora, dentro de todo este cuerpo profesional de acomodados por parentesco, hay gente que trabaja mucho y muy bien. Me imagino. Muy bien. Yo conozco a muchos que están comprometidos con los objetivos del trabajo y con el país. Pero, a ver, yo sería un tarado si pienso que adentro de cualquier organización son todo lo mismo. Hay un problema. Tan tarado no soy. O sea, hay de todo. Hay gente inteligente y gente que no. Hay un... Exacto. Y también muy profesional. O sea, comprometida desde la no corrupción, desde el no abuso. Ahí, en la no corrupción, yo ya no estoy tan de acuerdo. No, hay... Porque si vos aceptas entrará por izquierda, o si aceptás por izquierda algo que te favorece, y ya estás metido un poquito en el barro. Es verdad, pero nosotros, entre los periodistas, también hay mucha gente que hace cosas indebidas. Ah, sí, claro. Y hay que asumirlo. Pero que lo pagan los privados. El problema es que lo pagan los privados y en el Estado lo pagamos todos. Y otra cosa que tienen como problema, que yo sí lo encuentro, es que vienen hiperideologizados y afines a un gobierno de turno, en lugar de servir al Estado y al común de todos. Y vienen con muchos prejuicios, vienen con ideas prejuiciosas sobre el imperialismo, la burguesía, el proletariado, sin yo caer en simplismo. Pero la verdad que es un poquito patética esa parte, porque el mundo es otro hoy y estamos ante nuevas situaciones, ¿no?